...y se refirió a una de las personas que integra este equipo, ya sabrán quién, pero primero vamos a verlo y después lo debatimos, mirá. ¿Tomarías un cafecito con Janina Latorre, que hay un quilombo ahí entre ustedes? Sí. Mirá, ¿qué pasó? ¿Están bien? ¿Se arreglaron? Había bardo ahí, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé si puedo hablar. No, no sé. ¿Por qué no? No sé qué pasó, qué sé yo. O sea, de verdad te pregunto porque yo no lo tenía eso. ¿Lo leí? Eh, te digo la verdad, siento que empezó en el tema de un bailando. ¿Ustedes se conocían de antes? Sí. Eso también lo leí. Si no querés, no seguimos acá. Después fuimos a la facultad, ella estaba de novia con un amigo de mi hermano. No, porque mi hermano jugaba al rugby, era más grande. Sí. Y estuve en la facultad, o sea, compartíamos así como la parte de la fac, hubiéramos amigas, qué sé yo. Pero estuve más que dos años. Me gusta el programa, Un café con Maru. Sí. ¿Eh? Primera invitada, Janina Latorre. Me gusta. Dale, vos podés ser el intermediario. Sí, de verdad me encantaría, ¿eh? Podemos hacerlo acá. Me encantaría. Todo mentira. Todo mentira. La verdad es todo mentira. A ver, yo me parí esta historia. A ver, me encanta que haya dicho que sí, me encantaría que un día se siente y abra su corazón y pida disculpas porque es madre y tiene hijos. Fuimos compañeras de la facultad de primero a quinto año. Yo estuve de novia con un chico, Marcelo Hermoso, Rugger, que era amigo del hermano de ella. La conozco de toda la vida, Maru. Vos hablas de dos años porque durante dos años fuimos amigas. Al segundo año dejamos de ser amigas porque vos tenías un problema personal conmigo y mi cuerpo que era flaco. Me hacías bullying, me dejaste sin todas mis amigas. El tan mentado bullying que hoy se habla. Esta historia la conté 40 veces. No es de un bailando, no es mediática. O sea, era un amor y un día ella a mí, Maru es una chica que en su momento tenía problemas de obesidad, fue gordita, adelgazó mucho. Ella hace mucho para estar así. Cuando iba al colegio tuvo un montón de problemas de alimentación. Ella adelgazó un montón, un montón, un montón. Yo estoy hablando, yo tengo 52 años. En la época que me pasó esto yo tenía 18, 19. Hace 30 años el bullying no existía. La anorexia, la obesidad. No existía el nombre, existía el bullying. Bueno, la anorexia, la obesidad eran como temas muy tabúes. Y a mí, que yo era muy, si ahora soy flaca, imagínense, cuando era joven era más flaca que Lola. Era, no es perfecto. Estaba yo sentada un día comiendo esas tortas divinas que ella hace, porque todos los domingos y los sábados éramos retragas. Nos sentábamos a estudiar, las dos estudiamos ciencias económicas en la UB, teníamos un grupo de 8 amigas. Y comíamos esas tortas hermosas, pasta frola, lemon pie. Y es más, todas las tortas que sé hacer yo me las enseñó a hacer Maru Botana. Yo la quería un montón. Tiene una familia hermosa. Y un día, que yo no tenía este carácter, era medio bobona. Más tranquila. Adelante de todo el mundo, que hoy me lo recordó Dora todo esto, porque Dora vio esto de Jay Mamón. Adelante de todo el mundo me dice, ¿vos me vas a hacer creer a mí que venís acá con ese cuerpito que me vas a hacer que pesas 40 kilos y te comes todas estas tortas y después no vas a tu casa y vomitás? Y yo me quedé, porque fue como una agresión tremenda. Chicas, ¿no se dan cuenta que ella se hace la que come y lo único que hace es estar vomitando o no comer? Eso adelante de las 8. Para sacarle los novios a todas. Y en esa época, decir saca novios. Y eres una prostituta profesional. Yo estoy hablando de 30 años. Es muy difícil por ahí, Maite, que vos sos joven, traerlo a la época de hoy. En ese momento me fui llorando. No le contesté. Para que te dirigieran a Anoréxica era lo mismo que Asesina Serial. Juro por Lola y Dieguito que no estoy mintiendo. Llegué a mi casa llorando, te la resumo. Ella habla dos años. Ese día me quedé sin amigas. Ella convenció. Pienso desde su resentimiento, desde su lucha contra el peso, la dieta y la comida. Y me quedé sin todas mis amigas. Y terminé quinto año en la facultad. Recibiéndome de contadora pública y licenciada en administración. Igual que ella. Estudiosa, inteligente. Porque yo no la voy a criticar como persona. Esto es lo que me hizo a mí. ¿Ok? Tres años. Que íbamos todos los días en la misma facultad, a la misma aula. Y nunca más nos saludamos. Porque ella se encargó de que ella y las 8 amigas nunca ninguna me hable. Nunca más. Vos estabas sola en esa época, después yo te quedaste sola. Me quedé sola sin amigos. Por eso ella dice, fuimos compañeras dos años. No, mami, no fuimos compañeras dos años. Vos me dejaste hablar tres años porque yo era flaca y creías que yo vomitaba tus tortas. Pero te pregunto algo, Yanina, si no lo tomes como agresión. ¿Vos en algún momento a ella la has cargado, le has hecho algún tipo de comentario por su peso? No te digo que yo, primero que yo no la conocí gordita, la conocí ya flaca. El problema lo tenía ella y yo no lo sabía. Después me entero de esta historia. Porque ella tuvo problemas de peso en la secundaria, a quien yo no conocía. Cuando yo la conozco ya era esta Maru que se cuidaba un montón. Yo no tenía idea. Y ella me bulineaba con el hecho de que yo era muy flaca. O sea, vos a ella nunca. No, 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 es que nunca la vi en otro peso que no sea el que tiene hoy. Yo necesito saber, si pasaron 30 años de esta historia, ¿qué pasó en el medio de estos 30 años hoy? Después vos ya trabajando en la televisión, ella también se reencontró. Te cuento, te cuento. Esto fue así, pasó el tiempo. Una vez yo voy a la puerta de un lugar de clases de baile, me la encuentro. Ella me saluda de lejos, yo levanté así, la saludé de lejos. Yo iba con Lola a llevarla a baile. Ella sabe que no estoy mintiendo en nada. Un día voy a un desfile de FUCA, ¿viste la lucha? Sí, sí, sí. Bueno, que cada enseñador llevó un famoso, soy famosa, me odio decir esto, pero bueno. Cada diseñador lleva a alguien de la tele o no sé. Yo fui a desfilar con un diseñador, creo que era Benito Fernández, ella fue con otro. Estábamos en la, ¿viste que yo tengo este problema de que si me provocás contesto? Estábamos en la fila del desfile. Estábamos en la fila del desfile, cada una con su diseñador parado. Ella llegó tarde, porque viste que ella tiene esa cosa de que tiene esa onda moderna que por ahí no se maquilla tanto, ni se arregla. Y se quiere hacerla simpática y se ve que me agarró cruzada y me dice, yo me llamo Janina Arruza, sí, de soltera. O sea, y ella me conoce a mí de pármida. Se hizo la graciosa como que nos conocíamos de toda la vida y me dice, hola Janina Arruza, ¿cómo andás? Adelante de todas. ¿Para qué? Otra vez. Ahora me decís Janina Arruza. ¿Vos te acordás cuando yo era Janina Arruza? Todo esto en el medio del desfile, perdón. Sí. Y yo iba a salir del desfile, perfecto. Y entonces, y vos seguís. Y ahí entre, ¿vos te acordás cuando yo tenía 18 años y vos le creíste a la chica? Todo adelante de todos. Toda, ella se puso blanca. Ahora, lo que no entiendo es porque el resto de tus amigas le creyó a ella. Y era otra época, 18 años, 19. ¿Y después no te pidieron disculpas a las chicas? Sí, sí. Y ella nunca, con ella nunca. Todas le creen a Maru. No, con ella nunca más la volví a hablar hasta que yo me casé con Diego y era famoso y ella era famosa. Nunca más, desde el quinto año con el que yo era. Ahora, evidentemente, me parece muy fuerte. Con las chicas me fui amigando, pero igual me costó amigar. Porque un día, esto fue Diego, porque las chicas me venían a pedir perdón cuando yo tenía 24, 25 años, ya casada con Diego. Ah, pero ya había pasado. Para y un día Diego me dijo. Qué poder el de Maru. ¿Te parece perdonar, Diego Divino? No, si en un momento creyeron que vos eras, no sé, imagínate el pensamiento de Maru Botana, flaca para sacar novios. O sea, que no se faltan primero ser flaca para tener un novio, ¿no? Cualquiera puede tener un novio. Ni tampoco yo era ni que comía ni no comía. De parte, nadie le saca el novio a nadie. Nadie. Yo estaba a la rueda de novio encima. No, perdón, pero me quedé con... Porque digo, si ella planteó como... Un bullying tremendo. No, pero no solo eso. O sea, en todo caso, si vos estabas pasando un trastorno alimenticio... Que no lo estabas pasando, por eso no me gusta. Bueno, pero si lo estabas pasando y una bulimia que era de lo que ella te estaba acusando, que evidentemente ahí había algo de ella que nada, pobre, muy difícil y que lo estaría atravesando. Pero digo, y ninguna tuvo la capacidad en todo caso de ayudarte porque si te... Pero era otra época. Eso es lo más grave de todo. Igual en el momento que vinieron creo que con una o dos retomé el diálogo, con las otras no porque fueron como más crueles. Diego me dijo un día, si un día, como dice Andrea, le creyeron algo a Maru Botana irrisorio. Tardaron tanto en darse cuenta. Igual ella también, cabe aclarar, terminó peleada con todas estas chicas. Ella tenía problemas, como tuvo problemas con la PEW, con Coco y muy pocos, como Diego Pérez. Ella con casi toda la gente que laburó. No puedo hablar de la vida privada porque no sé. Yo tengo dos o tres mensajes de compañeras de colegio que cuando yo empecé a hablar me iba a decir a mí me hizo tal cosa. Es un problema de ella. A ella no le gusta el conflicto. También ya que estoy aclaro, hace dos o tres semanas ella volvió de Miami. Y en sus historias subió la fotito de andando en el avión y al otro día fue el cumpleaños de una amiga. A ver, lo subió a sus historias. Yo rápida lo leo, soy periodista de espectáculos, pongo en Twitter. Ay, mirá qué lindo, Maru Botana no hace la cuarentena. Yo no llego a hacer la cuarentena. Y a mí me ven acá a la puerta y me linchan en el obelisco. Maru Botana, como revuelve la olla, cocina y tiene siete hijos, es buena. Viste que hay una cosa como rara en el espectáculo. Sí, sí, obvio. Y ella, que no se atreve a llamarme, Maru llama. Me hizo llamar por 40 amigos en común para decirme, ¿por qué le haces esto a Maru? Se lo hizo ella misma. Yo solamente resalté dos historias. O sea, no hay posibilidad de reconciliación por lo que... No, yo esto no, no. Mi mamá me enseñó que estas cosas no se perdonan. Me arruinó mi adolescencia. O si no, que me diga, loca. En vez de sentarse a mentir y hablar de un bailando, ay, no sé si puedo hablar, llamarme. Si me decís, la verdad me porté mal, fue otra época, me equivoqué. Porque lo bueno a veces es decir, che, no estuve bien. No, guay, ¿qué te pasó vos conmigo? Aparte ella tenía un problema con mi flacura. Y acá no soy anoréxica. Maru, mira, sigo siendo la misma flaquita escuálida que cuando teníamos 18. Llamala, Maru. Llamala, está pidiendo que la llame. Y en línea general... No, no, no la llame, no la llame. No, 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 no.